Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar sobre lo que es el Ayurveda y los beneficios que tiene para nuestra salud. Bueno, pues hace un par de días fue el Día Internacional del Ayurveda y, pues bueno, este ya es un concepto que yo ya conocía desde antes, pero dije, bueno, déjame, voy a darle ahí otra empapadita y la verdad es que es un sistema completo de medicina tradicional que a mí se me hace súper interesante y por eso les quise hacer este video, porque todo lo que esté relacionado a la medicina preventiva es algo que nosotros debemos de investigar un poquito más y con este video yo pues pretendo ponerles esa semillita de curiosidad para que pues ustedes también investiguen un poquito más sobre la Ayurveda y tratemos de involucrar sus prácticas en nuestra vida diaria, ¿ok? Y bueno, para empezar, la palabra Ayurveda viene del sánscrito de la palabra de Ayur, que es vida, y Veda, que significa o sabiduría o ciencia. Entonces, como quien dice, es la ciencia de la vida o la sabiduría de la vida. Uno de los grandes atractivos de la Ayurveda es que no ve a la salud simplemente como la ausencia de la enfermedad, sino que busca el balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿sí? Y que es medicina preventiva, pero que también nos ayuda a buscar la longevidad y a poder curarnos cambiando nuestra dieta, haciendo trabajo emocional, ejercicio, yoga, utilizando plantas medicinales y pues bueno, muchísimas cosas que son hábitos positivos que de todas maneras deberíamos de tener y de inculcar en nuestra vida. Algunos de los conceptos básicos de la Ayurveda es que, por ejemplo, que la primer línea de defensa contra cualquier desequilibrio es eliminar la raíz del problema. ¿Esto qué significa? A lo mejor puede sonar súper obvio decir, pues claro, si quitas la raíz, pues ya quitas el problema. Y por más obvio que parece, pues si nosotros nos ponemos a analizar cómo es la medicina alópata, pues hay muchas situaciones donde no se busca quitar la raíz, sino nada más como que te dan algo para, pues para quitar ahí el síntoma que pudiéramos traer, ¿no? Si nos duele la cabeza, te dan una pastilla para que se te quite el dolor, pero no están tratando de buscar cuál es la raíz de esa molestia, ¿no? Pudiera ser alguna enfermedad o algún padecimiento más subyacente o algo tranquilo como deshidratación, que no dormimos bien, etc. Y en cambio en el tema de la Ayurveda, como les digo, se busca, ¿cuál es la raíz? Se busca eliminar esa raíz del problema con el pensamiento de que al quitar la raíz, pues nuestro cuerpo es de ese problema, nuestro cuerpo va a poder sanarse a sí mismo, ¿ok? Ahora, ya que se hizo eso de eliminar la raíz del problema y de todas maneras se sigue con el desequilibrio por una situación, pues ya como un cuadro remanente. Ahora lo que se hace es, pues, buscar el balance por medio de contrarios, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene algún problema como de calor en el cuerpo, por decir, cuando es la acidez o ardor en el estómago, en el sistema digestivo, lo que se hace es que la manera, digamos, contraria de esa acidez, de ese calor en el estómago, sería utilizar el enfriamiento, o sea, darle algo para enfriar o utilizar hierbas calmantes. Ahora, siguiendo en la misma línea de la medicina preventiva, en la Ayurveda también se recalca mucho el autocuidado, ¿sí? Y la importancia de la creencia que la salud de cada quien es nuestra responsabilidad. Entonces, dentro de nuestra responsabilidad tenemos que buscar integrar terapias sencillas que nos van a ayudar a mantener el equilibrio anímico y físico, pues, de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, otra cosa también que es clave en el tema de Ayurveda es que para poder beneficiarnos de este sistema de medicina integral, es necesario saber el tipo de constitución que tenemos, porque de eso se va a basar el tipo de tratamiento personalizado que se le puede dar al individuo, ¿no? Entonces, hay, digamos, como tres energías o tres fuerzas o tres humores que van a determinar la constitución de cada quien. Estos son los que les llaman los tres doshas, que es vata, pita y capa. Estos también, como les digo, son como energías y también están muy ligados a los elementos, ¿no? Al agua, al aire y al fuego. ¿Y cómo vamos a definir cómo es nuestra constitución de acuerdo a los tres doshas? Ahí es donde el, pues, el médico especialista, él va a hacer, pues, como un estudio de la persona y por medio de, pues, de la revisión, pero también de un cuestionario como de estilo de vida y así, se puede definir cómo es, digamos, el dosha como más prominente en ti, ¿sí? Obviamente nadie va a hacer un perfecto equilibrio de los tres y por lo general siempre vamos a tener predominante uno o dos. Entonces, ahí el tratamiento a seguir es, pues, buscar el equilibrio y reforzar el dosha que esté, pues, como más debilitado, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es el tipo de, digamos, como de tratamiento que se le puede dar a una persona? Pues, bueno, sería un ajuste a nuestra dieta, también al tipo de actividad diaria que tenemos, ejercicios también, por ejemplo, de yoga, de pranayama, que son técnicas de respiración, también, por ejemplo, marma, que son presión de ciertos puntos energéticos, el tomar suplementos herbolarios, el hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, masajes con aceites y, pues, bueno, muchísimas cosas que en conjunto nos pueden ayudar a encontrar el equilibrio. Y también, adicionalmente, si tú ya conoces cuál es tu dosha o tus doshas, digamos, predominantes o la que, pues, llegaras a tener más bajito, también hay ciertas recomendaciones de qué puedes hacer para aumentar o disminuir una u la otra, ¿ok? A lo mejor ya en este video no voy a entrar en mucho detalle, pero mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, para disminuir capa, nosotros tenemos que cuidar temas de la harina, los azúcares refinados, el refresco, los helados, etcétera, ¿no? Entonces, son cositas que debemos de controlar en nuestra dieta. Y, pues, bueno, obviamente este es un tema enorme donde pudiera... Hay documentales, hay libros enteros. Yo simplemente te quería compartir así como cositas principales que, de verdad, para mí siento que es un sistema de medicina muy completo que vale la pena, de verdad, informarnos más al respecto, buscar médicos que lo practiquen para poderlo incluir dentro de nuestra vida, de nuestros hábitos y poder seguir con esa salud y esa medicina preventiva para mantenernos, pues, sanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, compártelo con todos los que sean amantes de la salud, de la medicina alternativa. Y, pues, bueno, acuérdate de buscarme en mis redes por Facebook o por Instagram. Y, pues, si no te has suscrito al canal todavía, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves nos vemos el siguiente. ¡Gracias!